En este lugar, donde le fue arrebatada la vida a Juan Pablo, hace exactamente dos meses que el mundo ha perdido un gran luchador, un hombre justo e inteligente, tremendamente honesto e incorruptible. Su camino era sin duda llegar a ser un gran defensor de los que no son escuchados, de los que no tienen la posibilidad de exigir sus derechos, de aquellos que son mirados en menos por sus empleadores, por el tipo de trabajo que realizan. No tengo duda de ello, pero mientras exista una duda en cuanto al proceso y resolución de este brutal asesinato, no habrá un día en que esta familia y este movimiento social descansen, ni dejen de luchar. Nada ni nadie podrán acallar esta lucha, ya no lo lograron, todo el mundo lo sabe. No han silenciado nuestras voces, hemos logrado organizarnos y mantenernos unidos y sorpresa, cada día somos más. Hoy, como dice nuestro lema, todos somos Juan Pablo Jiménez. Todos tenemos algo por hacer para lograr que no sigan ocurriendo tantas injusticias. Aportemos desde nuestras familias, nuestros barrios, colegios y trabajos, creando conciencias, donde nuestro entorno se convierta poco a poco en un mundo más justo, más igualitario, donde las diferencias no existan. Todos somos valiosos e importantes, por pequeños e insignificantes que nos vea el mundo. Este es un día muy difícil, es sin duda alguna también el motivo más doloroso por el cual logra reunirse una familia, un país, esta tremenda injusticia. El no tener a nuestro lado un ser tan excepcional como es Juan Pablo. En lo personal, muchas gracias por su apoyo, por sus abrazos y compañía. Un amor tan grande como el que yo tengo con él no puede destruirse con un evento tan traumático. Al contrario, lo hace más fuerte y más eterno. Aquí estaré, mes a mes, año a año, junto a mis hijos, que son el motor que impulsa mi lucha, recordando al gran amor de mi vida, Juan Pablo Jiménez. Gracias. ¡Gracias! ¡Grande, Juan Pablo!